Fábrica de pastas a mi gusto Atención almacenero Ofrecemos prepisas, pisetas, tapa de empanadas y pastelitos Pastas artesanales a venta por mayor Haga su pedido 0358 4629 617 Y al 4630 302 Salgrosa Casamientos, cumpleaños, fiestas empresariales Despedida de año, lanzamiento de productos Humo, burbujas, proyector y DJ Avenida Marcelo T. de Alviar 1177 155 064 582 Tendencia Todo para la mujer Carteras, bolsos, pashminas, billeteras, billutería y accesorios Conjuntos Ropa interior Lencería, cocot Tendencia Constitución 772 Natalia Muratore Diseño gráfico Diseño para eventos Identidad visual Diseño publicitario Packaging Packaging Natalia Muratore Diseño gráfico 0358 4640 529 Mitre 918 Santa Lucía Óptica especializada De Beatriz Cristina Incorpora cada año Materiales de última generación Para proteger su vista de la radiación UV Para un mayor confort visual y estético Santa Lucía Santa Lucía óptica especializada Belgrano 256 CEPRIP Seguridad privada Río Cuarto Seguridad en comercios Empresas Edificios, complejos industriales Fiestas y eventos especiales Traslado de caudales CEPRIP Seguridad privada Río Cuarto 0358 154 849 661 o 463 2917 CEPRIP Agencia de seguridad Instituto de inglés ELI Cursos de inglés general Preparación de exámenes Cursos de conversación Viajeros Inglés técnico Traducciones Clases particulares Con horario a convenir Instituto de inglés ELI General Paz 217 Teléfono 46 211 41 O 155 070 013 Instituto de inglés ELI LARO coordinador 라 0 ska And B stark Y 39 Empresas B